El encierre de hoy es, te diría, de lo mejor de los últimos años. Hay 50 toros y 200 vaquillonas, vaquillonas paridas, con garantía de preañés todas las otras, parición primavera y parición otoño. Son vaquillonas puras de pedre, puras controladas y más, toda la raza verdinangu. Y la verdad que la calidad de la encienda y el estado es para felicitar a los cabañeros. Creo que las tres cabañas, tanto la Piedrita como la Isabela y la Unión, han traído una mercadería extraordinaria. Creo yo que va a ser muy útil y va a ayudar a mejorar la genética de los rodeos de la zona. Esteban, ¿hay interés de parte de los productores de Vicuña Maquina y de la zona? Sí, siempre han mostrado un marcado interés. Sabemos que este remate se da en un contexto político de mucha incertidumbre, lo cual afecta también un poco a las decisiones de los productores en cuanto a la inversión. Pero también tenemos en claro que las variables que podemos manejar no podemos desaprovecharlas y la incorporación de genética a nuestros rodeos, lo que nos va a garantizar tener mayor porcentaje de vacas preñadas, mayor destete de terneros, terneros de estetados más pesados y por lo tanto mayor kilogramos de la red del gancho. Es decir, el productor al margen de esto que acaba de decir, el tema político, sí o sí tiene que invertir y no tiene que parar, ¿no? Hoy creo que para el productor local y de todo el país es más importante que nos llueva y poder arrancar con la siembra de primer y poder tener los pastos para la producción del verano que quién será el nombre del próximo presidente. Creo que pase lo que pase tenemos que estar en condiciones de poder producir y seguir para adelante que es lo que siempre hemos hecho. ¿Se esperan buenos precios de acuerdo a lo que vienen haciendo remate en otro lugar? Mirá, las expectativas y los precios siempre son buenas, ¿no? Sabemos que este año el contexto económico y financiero nos ayuda mucho, pero dentro de las posibilidades que hay creemos que el remate va a ser muy bueno. ¿Los plazos son de lo que estaba plasmado ya? Los plazos son de 90 días o 5 cuotas, 30, 60, 90, 120, 150 días. Yo creo que en el contexto financiero en el cual el tamaño de tasas de interés tan elevadas muchas veces la financiación tiene que provenir directamente de las cabañas y en este remate no es la excepción y creo que los cabañeros han aportado un plazo financiero más que interesante. Creo que van a terminar de pagar a los 150 días con el destete de los propios ternos de los oquillones que van a estar comprando, así que mucho más que eso no le podemos pedir. ¿Hoy en Maquena hay previsto durante el año otro remate en otro lugar? No, este es como el único remate que tenemos anual de reproductores, generalmente en estas instalaciones y en esta época del año.